ya vamos a dar así como una un mini recorrido por el barco porque ya vamos a llegar y pues nada más para que me quede el recuerdo aunque bueno vamos a regresar por esta misma vía pero va a ser en otro barco y quién sabe qué tan lleno esté verdad para jugar maquinitas de comida ahí arriba está el restaurante como cafés tienen ahí como cafés están los cines aquí están las tiendas ponen como duty free les llaman que libres de impuestos así más o menos pero si están medio caritas la verdad arriba están los les digo el café como el restaurante y y dos pisos más arriba son dormitorios ya nos dijeron que vamos a llegar en anunciaron que ya la vamos a llegar en 30 minutos menos en 20 minutos hace 10 entonces bueno aquí estuvimos casi la mayor parte a miren aquí hay otro cine y aquí estuvimos casi todo el viaje sentados vamos a llegar hasta la punta y regresamos muy padre la verdad no me mareé no sentí absolutamente ningún problema de náuseas de náuseas de náuseas de náuseas ni nada un ferry la verdad estuvo padre desayunamos rico y bueno a ver qué nos espera por acá saluditos bye 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 bye